¡Suscríbete al canal! El otro día pasaron Karate Kid Ah, sí, pasaron Karate Kid Nunca vi Karate Kid Y el partido Nunca vi el partido tampoco No, yo vi una paga El partido estuvo bueno Cuatro goles Yo creo que soy muy caballero ¿Se reivindicó Suárez o no se reivindicó Suárez? Tengo los goles para la guionatoria Yo te llamo, dale Yo voy a... Ariadna Sí, Mariana ¿Todo bien? Siempre con el café, ¿no? Voy a servir un cafecito acá Y hoy hay partido Hoy hay partido ¿De qué? Uruguay, Japón y hoy hay baile NSTV contra... No Cámaras NSTV Así le pongo así Contra los camarones ¿Que lleven las canilleras o...? ¿Que lleven a la policía? Que lleven la canasta, ¿no? No, ¿cómo? No, Rodrigo Cuando vino Gerardo Caetano acá Dijo que vos jugabas muy bien No, Caetano No, no, Caetano Yo juego como de wing Como de wing De wing derecho Las fichas puertas De wing derecho Pero también de entregarla Delantero centro del tema También de entregarla Bueno, no tenés con... Ariete ¿Quién es el golero? Ariete ¿El golero? ¿Quién juega el golero? Emiliano Emiliano, creo Emiliano, es verdad Ahora... No, no Quiero un equipo... Lo mandamos a la... Quiero un equipo un poquito más fuerte que este, ¿no? Esto como estaba como para empezar Sí, es un sparr... Hay que agarrar rodaje Por ejemplo, César Otaño Está muy, muy, muy cancherito ahí No lo veo, ¿no? ¿No lo veo? ¿Cómo está César para hoy? ¿Excelente? Porque vos boquillás, ¿no? Pero vas a venir la semana que viene Y vas a decir... Si perdés, por ejemplo ¿Hacés alguna apuesta? ¿Estás para apostar algo? Sí, sí, claro Sí Pero vos jugás bien ¿Qué haces mejor? ¿Jugás bien o bailás bien? Cámara, cámara Porque cámaras Guapeaste mucho El miércoles venís y decís, ¿no? Sí, sí ¿Asumís? ¿Asumís? Sí, sí, sí A ver el resultado de la semana que viene Hablando de todo un poco, ¿no? ¿El debate cómo viene para mañana? No, el debate viene bien No viene César Otaño al debate No viene César Otaño Porque va a terminar mal hoy No, el debate viene bien Vamos a debatir sobre la ley de faltas Les digo a quiénes son los invitados Los diputados Fischer Alcantero y Gustavo Cersóssimo Ambos Uruguay del Partido Colorado Aníbal Pereira del MVP Frente Amplio Y Charles Carrera el director del Ministerio del Interior Ah, mirá, viene Carrera Es interesante Es interesante Es el redactor de la ley Bonomi, Jorge Vásquez Y Charles Carrera Y Charles Carrera Ahí hubo algunas polémicas en el debate Sí, hay un tema Hay un punto central Que me parece que va a ser el gran punto del debate Que es qué pasa con las personas que ocupan Que ocupan espacios públicos Y que viven en situación de calle Ayer hablaba con fuentes del Ministerio del Interior Que me decían que En el primer semestre del año Inspección General de la Intendencia Hizo 4.900 intervenciones A gente que está ocupando lugares públicos 4.900 en menos de 6 meses ¿Pero qué decís? ¿En una plaza? Claro, sí Incluso a unas, más de una vez Lo estuvieron que ir a sacar Y eso Bueno, yo creo que por ahí Puede ir la mayor parte del debate ¿Dónde va a estar más central el debate? Sobre todo porque Los que cuestionan el proyecto Perdón, la ley de faltas Ya no es más proyecto Lo que dicen es Bueno, ¿qué pasa con la gente que vive en la calle? Porque la intimás una vez a que vaya a un refugio La podés intimar dos veces A la tercera ya la podés sancionar Pero, bueno, los que viven en la calle Que todos sabemos que hay Personas más crónicas, digamos, de la calle Que se niegan a ir a los refugios Tal vez no quieran ir Y que ya están, de alguna manera Viviendo, padeciendo una sanción, digamos Es un tema más complejo Es un tema más complejo Lo que pasa es que también La tolerancia a que estás Digo, por ejemplo Este es un viernes recontra frío Claro A veces, digo, no sé Te llama la atención Decís, bueno Una cosa es la libertad de la persona Pero lo otro es Permitir que esté Está, pero ese es un debate distinto En la ley de faltas Lo que pasa Lo que dice es que Se penaliza la utilización De espacios públicos Claro, pero está vinculado a eso Un poco Decir, bueno Esta persona está expuesta así No le puedo decir Que no esté en una plaza Pero a su vez Se está ocupando un lugar público Pero a su vez Se está enfrentando Una situación personal Que es muy dura Y el otro punto es Qué pasa con esas personas En verano, por ejemplo Muchos de los refugios cierran La población en calle Básicamente siempre se mantiene Entonces, tal vez No haya lugar para todos Qué pasa con esa gente Que va a ser sancionada De buenas a primeras Porque incluso no tiene a dónde ir A la ley de faltas Tiene otras cosas, ¿no? Tiene otras cosas Me parece que la gente No sabe, ¿no? A qué se pone, ¿no? Van a haber sanciones La mayoría de ellas Penadas con trabajos comunitarios Pero por desórdenes públicos Por consumo abusivo de alcohol Por reventa de entradas En partidos de fútbol Algo que es bastante común Y que vemos todos los días O todos los días de semana ¿Consumo? ¿Consumo en qué contexto? No, no Consumo abusivo de alcohol En la vía pública Claro Sí, sí No, por supuesto Y bueno No, pero puede ser Y bueno, sí A ver Eso es complejo también, ¿no? ¿Saben qué sacaron De la ley de faltas? Sí La galantería abusiva Sí, que eso estaba Y que ahora no está más Que estaba, pero no estaba Y ahora Te pongo así Bueno Ahora Los piropos pueden seguir existiendo El término técnico El término técnico es muy Galantería Agusivo Es el tema Me lo guardé Para repetirlo Se mezcla con el acoso, ¿no? Claro Debe haber otras figuras En las cuales eso puede entrar De todos modos, ¿no? Sí, yo creo que es un escalón más abajo Uno más de uno más abajo Pero sin acoso Perdón Pero no estoy de acuerdo En qué se saque Porque muchas veces por la calle Tipo la típica Que te gritan Y es súper ofensivo Eso tendría que considerarse una falta Es una agresión Claro, claro Pero una cosa es ser ofensivo Y otra cosa es un piropo, ¿no? No, no, pero es La galantería Abusiva Claro, eso es lo del abusivo Bueno, sí puede ser Pero la galantería abusiva Que es decir muchos piropos juntos No No vamos a dar ejemplos En este momento ¿Vos sos piropeador? No, no, yo no soy piropeador No me sale mal A vos te piropea No, no Yo lo he visto Y no me vas a hablar Pero no Igual una cosa antes El gobierno En lo que hizo hincapié Porque el nuevo código de faltas Lo presentó con las medidas Las 15 medidas El año pasado Es en que En realidad Algunos temas Como el vandalismo De los contenedores Por ejemplo Por un ejemplo Si uno lo pena Si uno lo agarra a tiempo Puede ser un freno Para futuros delitos Esa es la lectura Bueno Por los casos ahora Actualmente existen Puntas Desde que están los jugados de falta En estas semanas Sí, por vandalismo Uno por graffiti Bueno, graffiti o algo más ¿No? Y el otro por un contenedor Tirar basura Sí, sí, sí Sacarla del corazón Para esas cosas existen ¿Cuánto se termina aplicando? Porque en definitiva Eso ya ha existido En su momento Y nunca se controló Bueno Ese es el punto Para eso ya existen multas Lo que sí Es medio dudoso El terreno de las sanciones De hasta dónde van Cuándo se aplica Quiénes las aplican Bueno, eso quedaría más Más establecido ¿Y cómo lo comprobás? Queda más establecido Porque por ejemplo Ahora que te interrumpa El caso del contenedor Tiene que haber alguien Que justo lo esté viendo O retirando la basura O puede haber alguien Que denuncie Claro Lo que sí me decían Desde el Ministerio del Interior Es que va a haber Como un antes y un después De esta ley Como que Con esto se pretende Generar como un marco De restricciones Y un ejercicio De autoridad Sobre aquellas cosas Que estamos acostumbrados A hacer Pero que no van Digamos Con la convivencia En la ciudad ¿No? Forzarnos a ser más Primermundistas Si se quiere Es una buena lectura Así que ese es el debate Ese es el debate Por ahí va el debate Bueno, el Consejo de Ministros De esta semana Tuvo varios temas Pero una de las cosas Que estábamos viendo Era El asunto de cuáles Son los ministros Que van a seguir Al presidente Mujica Estuve hablando Con algún ministro Con alguna gente De casa de gobierno Para ver Cómo había caído Lo de Tabaré Vázquez Y lo de Tabaré Vázquez Ya se sabía O sea, ya se sabía Estaban seguros Estaban seguros Que iba a aceptar Pero ahora lo que cayó Es un poquito antes Un poquito después Más adelante en el tiempo Pero La preocupación esta es Si se le termina El gobierno Si le marca Como Ah, bueno Los focos van A Tabaré Vázquez Y salen del gobierno De Mujica Como que se terminó La gestión Esa es la preocupación Que tiene Un agente de gobierno Incluso Mujica Y Mujica Lo que les dijo A los ministros Es Este gobierno Va a terminar Cuando pasemos La banda Al próximo presidente Se va a gobernar Hasta el último día Y los precios Todos Y hay que terminar Los planes Terminar los proyectos Hay inquietud Incluso el propio presidente Y creo que Eso va a justificar Algún mal humor Y seguramente La próxima semana Lo vamos a ver Porque ve que Hay proyectos Que van muy lentos Y que no se terminan Y que no se llegan Ahora Nelson Fue enfático Porque Tabaré Vázquez En su momento Fue enfático El que quiere hacer campaña O el que va a ser candidato Deja el gobierno Mujica no fue tan enfático Mirá Yo con lo que hablé Es como que A su vez hay distintas versiones ¿No? Es decir Cómo lo interpretaron algunos Porque también Mujica Tiene una forma de hablar Que a veces deja la interpretación Es lo que le dijo Es Yo los quiero hasta el final Y bueno Y lo que me importa Es que trabajen Como diciendo Si van a hacer campaña No me importa tanto Que hagan campaña Pero lo que sí me importa Es que sigan la gestión Pero alguno se va Brenta dijo que se va Claro Brenta está jugado La vertiente artiguista Tiene una situación Que no es fácil Están con su proyección Con el Frente Unido Haciendo un acuerdo Con el 5005 Entonces lo que dicen Es que lo que precisamos Es tener un espacio Para trabajar Y dedicarnos a la campaña Entonces no puedo estar En el Ministerio de Trabajo Que además se está laudando Empresarios, sindicatos Y eso Brenta dice que no Después los demás Están ahí En el MPP Lo que ven es que La figura de Bonomi Es importante Tienen temor A que quede prisionero El desgaste Con la oposición Y dicen bueno A Bonomi lo vamos a precisar El tema es lo que me dice Mujica Si renuncia ahora Queda como que se lo entrego A la oposición Claro Está pero puede renunciar En octubre Bueno No tiene una fecha Claro No es como en el caso De los directores De Entes Por eso Puede renunciar más adelante Y no En el caso de los directores De Entes Sí porque hay una Una disposición Sí, sí, claro Hoy Vos confirmaste que venía Invitaste a Sí, bueno De hecho lo podemos hablar Con Raúl Sendik Eso de cómo lo están manejando En la interna del gobierno Cómo se van a preparar Estos actores Para la campaña política Porque hay un límite Constitucional Claro Entonces ¿Cuál es el límite Si querés ser candidato A la intendencia de Montevideo? Yo sé Me quedó la duda Eso no Porque ahora como están De pasado debe ser un año Por eso No debe ser octubre ¿Por quién lo decís? No, no lo digo por Sendik Por la duda Yo qué sé Por Carolina Cose O no Sendik se va seguro En octubre Porque para ser legislador Tiene que irse En esa fecha Bueno Y en el Consejo de Ministros Igual hubo otro tema Ahí sobre la mesa Generó una bronca importante El documento De las cámaras empresariales Ese documento Que se presentó La semana pasada Con comentarios Además de De algunos economistas Vinculados a partidos políticos Estuvo el propio Ex ministro de Economía De Tabaré Vázquez Álvaro García Comentando Ese documento En el que Las cámaras empresariales Señalaban que hay Problemas de competitividad Que lo vienen diciendo Hace tiempo Criticaban por ejemplo El gasto público Y eso generó malestar En el gobierno Y una reacción En la interna Que fue en el Consejo de Ministros Y después pública Con un Lorenzo Molesto Por las críticas De los empresarios Y el gobierno Que está evaluando Realizar una contestación Con un informe Y no solamente Con algunas declaraciones públicas Lo que dice el gobierno Es que ¿Vos fuiste a Raravis ayer? No, no, no Pero ayer En Raravis Conversaron En Raravis Se dio el cambio De Peter Sidentaler Ahí va Y se presentó A Burdescu Que es la nueva representante El Banco Mundial En Uruguay Y ahí coincidieron El Ministro de Economía Y los presidentes Por ejemplo De la Cámara de Comercio Raúl Palacios Y de la Cámara de Industria Javier Carrau Y ahí estuvieron conversando Y según lo que pudimos Conversar con Carrau Él sintió que bueno Que se bajó un poco El tono a la confrontación En esa conversación Con Lorenzo En la cual Lorenzo Les aseguró Que él no No los había calificado De ignorantes Por ejemplo Les saltó Con un planchazo Como Claro Como el que se va a comer César Otaño Esta noche Pero les dijo Que no estaba de acuerdo Con ese documento Que era tremendista Que el gobierno Consideraba que era Un documento Político Con intencionalidad Político es Obviamente Con intencionalidad Política De perjudicar al gobierno Y que las diferencias Estaban claras Pero que el diálogo Se iba a mantener Y con esa imagen Con esa idea Quedaron los empresarios Que insistieron En que fue Un documento técnico Porque fue realizado Por técnicos De las distintas cámaras Claro Pero es un documento político Claro Pero ellos decían Bueno Fue un documento técnico Y que no entienden No pueden entender La reacción del gobierno Ellos consideran Que fue excesivamente violenta La reacción del gobierno Y el enojo Adelante Yo te digo Ahora porque Yo te digo Hay tres cosas Pero para, para, para Hay tres cosas Pero para, una cosa Acá en claves económicas Lo han dicho los empresarios Y el tema de la competitividad El tipo de cambio De los costos Del gasto público Todo eso Ya lo han dicho Mil veces ¿Por qué generó Esa reacción En el gobierno? Hay tres cosas Que los calentaron Pero calentura fuerte Si no, se notó Y en distinto Con distinta intensidad Y creo que también En el caso de Fernando Lorenzo Y es como también Como asumir la defensa Del gobierno de Mujica Asumir no solo La gestión de él Primero Fernando Lorenzo Es un exquisito De los conceptos Las estadísticas Los temas técnicos El documento Tiene algunas cuestiones Que del punto de vista técnico Generan Por lo menos Reserva ¿No? Pero que él dice Esto ha estado mal Esto es incorrecto No se puede comparar La inversión así O sea que hay varios Temas del punto de vista técnico Lo otro La sospecha De que había la mano De algún economista Militante político Yo estoy averiguando Ahí hubo varias manos No lo pude comprobar Pero en el gobierno Están convencidos No Esta frase Es una frase De fulano De tal Que está puesta Por eso hablaban Del tema político No de político Porque es un documento Político Lo otro Como es todo Es que sienten Que es injusto Que es injusto Que no merecen Que los empresarios Han crecido mucho Que es injusto Y esto es como Una cosa de pareja Es injusto Y punto Y sos un desagradecido Pero lo otro Que alentó más La cuarta Y la clave Lo hablaba con Álvaro García Que lo invité al programa Y me decía Que como está en la CAF No le convenía venir No podía venir O sea que no correspondía Que más adelante Podía ir a una entrevista Pero me mencionó el video Y en el gobierno Más de un ministro Me mencionó Pero no viste el video Porque yo le decía Pero tanta calentura Le dio No viste el video Después yo fui a ver el video Con el documento Que es un documento Se presentó Un video Más Publicitario Claro Gracias a los publicitar El video arranca Aparece el mapa de Uruguay Y aparece una cosa Y dice retroceso Ese es el punto No, está hablando Del retroceso De la competitividad Pero parece que es un país En retroceso Con una cosa sensacionalista Viste Eso ya los rechupó Eso Viste Combinado al otro Y al documento Y bueno Después se generó Y bueno No, y después Lorenzo hacía énfasis también En decir Bueno, hablan del gasto público Parte del gasto público También es en subsidio Y en ayudas a las empresas ¿No? O critican el gasto público Y después vienen a pedir Ayuda Para algún sector Que está en problema Entonces Se generó una tensión fuerte Creo que bajó un poco Carraud decía Que él sintió Que se habían calmado Un poco las aguas Con esa reunión Que fue casual Me parece Igual con varias reparaciones A nivel parlamentario Sí Y justo en un momento político También Ope Pajet salió Claro, bueno Ah, también el criticano Obvio Pero lo vamos a tener En económica ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no sé si vieron Hubo una medición económica Sobre la cultura En Uruguay ¿Vieron al tanto? Se supieron varios datos Bastante novedosos Por ejemplo Que Ahora les cuento bien Quién lo hizo ¿No? Pero que Que la cultura En el año 2009 Fue un 0,8% Del PBI Lo que generó Digamos De dinero Que son 500 millones De dólares Y generó ¿500 palos? Sí 20.000 puestos de trabajo Este es un estudio Que se hizo Entre el El Ministerio De Educación y Cultura Se hizo con apoyo De la Universidad De la República Y además del INE Y del Banco Central Del Uruguay ¿Por qué? Porque se está tratando De que la metodología De usar la metodología Del sistema De cuentas nacionales Y además Un convenio internacional Que se llama Andrés Bello Que permite comparar Digamos La cultura Los ingresos Que genera En distintos países Del mundo Entonces ver Qué pasa acá en Uruguay Y compararlo Con Finlandia Por ejemplo El PBI Acá Es el 0,8% Del PBI En Finlandia Es el 1,62% Por ejemplo Y siempre Y lo que se ve Bueno Pero No estamos tan mal Eso es lo otro Bueno Erlich En la presentación Comentaba eso Que Esto Este estudio Se hizo en 2009 Ahora tiene que ser Bastante más Por lo que se ha generado En estos últimos años Se analizaron Varios sectores El audiovisual La música Los libros Y publicaciones Y después Las artes escénicas Que incluye Teatro Danza Y música en vivo Música en vivo Obviamente Que también Tiene muchísimo Movimiento Ahí estás aportando Y Nelson Artes plásticas Y visuales Y el sector De museos Bibliotecas Y de formación Cultural Les tiro algunas cifras Para que vean El sector audiovisual Es el que tiene Más peso económico Es un 0,44% Del PBI Eso va a incluir Obviamente A las productoras De publicidad 310 millones de dólares La venta de libros ¿Qué dicen? 26 millones de dólares Uno fue para Nelson No, pero bueno Se repite Tiene una producción De libros Generó Más de 3.700 Puestos de trabajo Y acá lo importante Los puestos de trabajo Que se hablan En este informe Son puestos de trabajo Directos Lo que plantean es Hay muchísimos Puestos de trabajo Alrededor Por decir algo En un espectáculo De música en vivo Está el que vende el pop El que vende las entradas El acomodador Todas esas cosas Que no son directas No me gusta el pop No te gusta la casa No te gusta el asado Dulce, poco Salado El whisky no te gusta No, no me gusta Ahora está por venir Raúl Sendin Le vamos a decir Que te traiga un ron A ver si No, no me gusta No, les termino comentando esto No le digas Que no te gusta el ron Importás como que gusta Los sectores estos Que les comentaba Exportaron bienes y servicios Por 30 millones de dólares Importaron por 70 millones de dólares A ver, exportaron 30 30 e importaron 70 Sí Está bueno Es un lindo tema Para seguir trabajando Sí Pero genera Yo recuerdo Hace tiempo Estolovich Estolovich era el otro Quien había podido hacer Estudios similares Ha hecho un libro Claro, lo que está ahora Es sistematizado Que es lo que te digo Que además de hacerlo Más exhaustivo Se puede comparar Con otros países Los resultados Y empezar a generar eso Esa noción de Bueno, qué es lo que genera De la cultura Que en realidad No tenías ni idea De cómo saberlo En nuestra lista de debates Había uno que era Algo así como Hacia una política Nacional de cultura O una cosa así Perdón, más todo lo que Para armar una mesa Yo no lo descartaría Más todo lo que genera Además de la parte informal ¿No? De bolichitos que tienen Espectáculos Música antiguos Eso que por supuesto No es tan relevante Nico Contame un poco Viene ahora Sendik Sí Y está el tema Del petróleo Bueno, sí Fue como la noticia Esta semana Vinculada al tema Esas perforaciones En Pepe Núñez Ahí en el departamento De Salto Esas gotas de petróleo Que se encontraron Fuera de la roca Generadora Unos 400 450 metros De profundidad Y que bueno Dentro de 3 o 4 años Se va a saber De manera más concluyente Si es posible o no Que eso se explote Comercialmente Si hay cantidades Suficientes Para explotar Comercialmente Ahora A partir de De esa noticia Me comuniqué Con el diputado Walter Berry El diputado colorado ¿Por qué? Porque él había presentado Se hace ya en abril La intención De llamar A la Cámara De Industrias A la Comisión De Industrias Perdón De la Cámara De Representantes Tanto al ministro Roberto Kramer Como a La dirección De ANCAP Incluido por supuesto Raúl Sendik Porque el temor Que tienen Y que también Ya había planteado El senador Pedro Bordaberri A través de un proyecto De ley El año pasado Es qué pasa Cuando se encuentre De qué manera En caso de que se pueda Explotar comercialmente Ese petróleo De qué manera Se va a hacer Y el nombre Tiene Ese temor Tiene nombre Y es un anglicismo Que es el fracking Que es una metodología De extracción Que es bastante O que todavía No hay consenso Sobre qué tan nociva Puede ser Llegar a ser Para el medio ambiente Por ejemplo Qué pasa con la contaminación Del agua Que también está En ese suelo Además de estas rocas Que podrían tener petróleo Y entonces Lo que quieren hacer Y me dijo Berri Que iba a intentar Entonces Retomar esa iniciativa De llevar Tanto a Sendik Como a Kramer A la comisión Del parlamento Es llamarlos Para que expliciten Bueno De qué manera O cuál es la estrategia A partir de Si se puede explotar Comercialmente El petróleo De qué manera Se haría Porque si bien En alguna oportunidad Ambos han mencionado De que el fracking No sería la estrategia Para hacerlo Lo que dicen Es que los acuerdos Que se hicieron Con las empresas Lo que sostiene Berri No son concluyentes De que eso esté Explícitamente prohibido Lo vamos a preguntar ahora Lo vamos a preguntar ahora No vamos a anticipar a Berri Y se lo preguntamos nosotros En vivo y en directo Sí Rodrigo Hay algunos temas Municipales Que Hay un tema muy importante Y es La situación De las empresas De transporte colectivo Especialmente De las cooperativas En la capital En este periodo Se ha cuestionado mucho La gestión Del transporte Y la movilidad De la intendencia Sobre todo A partir de la inversión En el corredor Garzón Y el proyecto De movilidad urbana En general Pero ayer Estuve hablando Con el presidente Ducot El presidente De Coet Y el director El nuevo director Campal De movilidad Y tránsito De la intendencia Un poco para evaluar Cuál era la situación De las cooperativas ¿No? El transporte público Es muy importante Para el funcionamiento De la ciudad Y obviamente Que si hay algún desorden Algún Bueno Se ve cuando hay paro ¿No? Claro, no Si alguna tiene que cerrar Alguien tiene que cubrir la ley Entonces Lo que me confirmaron Los tres Es que la intendencia Está trabajando Muy de cerca Y viendo muy de cerca Cuál es la situación Económica De las cooperativas Está preocupada Está preocupada La intendencia ¿Tienen deudas todas? Todas tienen deudas ¿Cuáles están peor? Bueno Eso No pude identificar mucho Cuáles están peor Lo que los dos Presidentes Me remarcaron Es que la situación Es crítica Las dos Es compleja Ahí el asunto Bueno sería Podemos hacer un informe Para claves económicos O traer Si es un tema De cargasta en dedo O es un tema Del negocio en sí mismo Bueno claro Yo les pregunté eso ¿Es un tema de gestión Propia de las cooperativas O de este caso De la empresa O es un tema De bueno De cómo está planteado El mercado Estas dos cooperativas Lo que planteaban Es bueno En realidad Las condiciones Son Son desfavorables Para nosotros Por ejemplo Me decían Hay que cambiar el sistema Las condiciones Así como están Nosotros CUTSA tiene Más del 60% Sí pero cuando hablás Con gente que tiene Un libro de CUTSA Como inversión Te dicen que no le da guita O sea Bueno eso Eso es lo que hay que investigar Ahora La intendencia Lo está siguiendo de cerca El tema Hay que investigarlo más Porque me parece Que es un tema importante Y una de las cosas Que se manejaba Entre otras cosas Era la fusión De las tres Que era lo que me decía Por ejemplo Arberelos Que es el presidente Bucot Que me decía Bueno nosotros En la interna Puede ser una opción Llegar a las Todas las cooperativas ¿Puedo preparar un informe O invitar Es un tema Digo si fusiones Si el problema Lo tienen tres Dices fusiones El tema es Siempre escuchás Que te dicen Que la rentabilidad Del negocio No da O sea que Te dice uno Tiene una media parte De un taxi ¿Cuánto le deja? No le deja nada Es una cosa De un omnium Es como que lo que le deja Es la posibilidad El sueldo Es un trabajo Y una pastillita más Sobre transporte público En Montevideo Campal decía El corredor Garzón El corredor Garzón Bueno está con los problemas Que ha tenido La intendencia ha asumido Los problemas de implementación El corredor general Flores Está prácticamente Parado por el momento Evaluando esos problemas Que ha tenido El corredor Garzón Para aplicarlos Y el siguiente paso Era venir a Italia Que se planteaba Con un cartel central Urse a principio de año Había dicho Que iba a plantearse este año El director El nuevo director Dijo que no Por este año Hay café ahí Eso va aliento Si hay café Lo que decías El negocio no es tener un taxi Cada vez que llamás No hay Y bueno Balmeli parece que no va Tiene valet Y se pierde el valet De la noche Llegamos a Edward Para plantarlo aquí Decirle Decirle que puede ir De golero El tema con que se va Está para todo Está para todo Espera Se va a eliminar Se va a eliminar Bueno Raúl ¿Cómo te va? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenas ¿Qué tal? Habíamos visto ¿Cómo andás? Habíamos visto Dije Capaz que cae con Rós Pero Gastón no toma alcohol ¿Viste? No Sabes que no me gusta Dices que está saliendo bien El ron que están haciendo ¿No? Sí El añejo ese Está bueno ¿Hacen cata? El otro día No participan ¿No? Yo no El otro día En Claude se conozco En Claude Porque había alguien Que elogió Ah no Ah no Oliveira ¿Puede ser? Ah el ron Que dijo que cuando fue Vivió en Cuba Ella Y ahí se hizo Pero después Elogió mucho El ron Sí Sí Dice que no tomaba whisky Hay unos Hay unos barriles enormes De añejamiento Ahí en Capurro Que tienen Un producto que No voy a tomar El azúcar El azucarito No voy a echar azucarito Bien Este Si no la gente de Alur Me va a matar Fue una desinteligencia De nosotros No eso por un trarreo Pero hay unos Que tienen Hay productos Que efectivamente Hace muchos años Que está añejo Y claro Después cuando se produce Para la Se envasa para la venta Siempre va una mezcla ¿No? Entre el muy añejado Con lo que está menos añejado Pero lo que está ahí En los barriles Es impresionante La calidad que tiene Es muy bueno Bueno Y La última Vamos a ver Hay petróleo Bueno La noticia es buena Ahora hay que ser cauteloso Sí No O sea Nosotros lo que pasa Que Lo primero que Que hay que Que hacer saber A la población Es que Nosotros lo que Estamos haciendo Es Contratando Científicamente Que los procedimientos Que utilizamos Para la búsqueda De petróleo Son correctos Digamos O sea Que estamos yendo Por Utilizando técnicas Correctas De exploración Y de investigación Y la verdad Que todos los estudios Que nos llevaron A elegir Pepe Núñez Como primer paso Que fue Una discusión Bastante Interesante Que hubo Porque había Quien se inclinaba Porque había que empezar Por la zona de Belén Que también tenemos Información Muy auspiciosa Digamos De lo que podemos Encontrar en Belén Y después Pero tuvo más peso Que había que empezar Por la zona esta De Pueblo de Charrúa Cañada Y que van Que se correlacionan Digamos Unos con otros Y eso se manda A los laboratorios De Houston Y de Canadá Con los que estamos Trabajando Eso es lo que se abre Y es como Un tubo Con Sí Es un tubo De De material Que tiene roca Arenisca Vos ves las distintas capas Las distintas capas La va viendo Y ahí es que se ve Petróleo por fuera De la ropa Entonces ahí es lo que Se encontró Primero Hubo un hallazgo Que fue muy interesante Que es que Una formación Que no estábamos buscando Este Que pertenece A otro periodo Que es un periodo Desde el punto de vista De las edades Digamos De la tierra Y de la geología Que corresponde A una formación Del periodo pérmico Este Esa formación De roca Tiene Tiene Una importante Concentración De materia orgánica Adentro Esa es la famosa Roca generadora Sí Que es la roca generadora O sea Para que haya petróleo Para que la gente Lo entienda bien ¿Y qué era lo que Estaban buscando Si no estaban buscando eso Sí Pero lo que pasa Que nosotros Estábamos buscando En otras rocas Que también son generadoras Que ya sabíamos Que son generadoras Y que están En ese lugar Y encontramos Esta roca Que no sabíamos Que era Que tenía materia orgánica También acumulada Encontramos esta formación De lutitas Este O sea La roca Hubo materia orgánica Que va atrapada Dentro de la roca Quien sabe Cuántos millones de años Hace Y esa materia orgánica Fue evolucionando Hasta que se convirtió En petróleo Esa roca Tiene una concentración Que va entre Un 13 y un 16% De materia orgánica Es una concentración alta Porque Para dar una idea Los yacimientos De Neuquén Por ejemplo Tienen entre Un 3 y un 4% De materia orgánica Y acá estamos hablando De una concentración alta De materia orgánica Lo que pasa Que hay que ver Si pasó el tiempo suficiente Para que esa materia orgánica Se convierta En petróleo O sea Tiene que Y el tiempo suficiente Son millones de años más No es que esperamos 50 años No es que Si esperamos un poco El Uruguay del futuro Si esperamos Pero el 2030 No ¿Y eso cuándo se va a saber? Entonces Ahora Lo que pasó ahora es Que encontramos Por primera vez Que Además de la materia orgánica Acumulada en la roca Había Hay gotas de petróleo Que salieron de la roca Ahora sí Esto es petróleo Que está fuera de la roca Y que Migró de la roca Y fue hacia las capas Más superficiales Y la encontramos Encontramos Cantidades de petróleo Adentro de las capas De areniscas Que están arriba de la roca Entonces Eso es una Esa materia orgánica Si se convirtió en petróleo Se convirtió en petróleo Y migró O sea Hubo un proceso De maduración Que hizo que el petróleo Migrara Porque ¿Qué pasa? Cuando se habla Recién estabas Hablando del fracking Y este Entonces Cuando Cuando se está usando La técnica del fracking Es porque en realidad Estamos hablando De yacimientos Que son inmaduros O sea Donde todavía El petróleo Está dentro de la roca En esas capas De alveolos Dentro de la roca Y por eso Hay que romper la roca Para sacarlo Estás apurando Millones de años De proceso En cambio acá Si el petróleo Está fuera de la roca Quiere decir Que hubo un proceso De maduración Y migró el petróleo Afuera de la roca Y es muy auspicioso No es para salir corriendo Como yo he dicho No hay que salir corriendo A notarse en la OPEP Sino que es una contratación científica Estamos yendo por buen camino La gente espera Que salga El petróleo El petróleo El petróleo Administrando las ansiedades Digamos Porque estamos todos ansiosos Entonces esto lleva Ahora hay que Redefinir el plan de perforaciones Para ir más abajo A mayor profundidad Ampliar el plan A otras áreas Porque hay una ventaja Esa roca Que encontramos ahí Se extiende En áreas importantes Del norte del país O sea Esa es una muy buena noticia Es decir O sea Esta roca Que encontramos acá Que tiene petróleo Bueno En realidad esa roca Está diseminada En Artiga Hasta Cuarembó En parte del departamento Rivera Durazno Es como un árbol Se extiende del centro Durazno Florida Se extiende Como un árbol Hacia parte de Paysandú Salto La Cuarembó Abarca varios departamentos Entonces esa es una muy buena noticia Que esa roca Tenga capacidad Ahora Las investigaciones ahora Están encaminadas A ver si en otras zonas Donde está esa roca Haya petróleo Que se ha migrado En grandes cantidades Es el plan que hay que Establecer ahora ¿Y en cuánto tiempo? Empezar a perforar En otros lugares Con un plan bien definido Porque a su vez Ahora Hay empresas Que vienen a hacer Este trabajo No solo en CAP Ahora viene Además de los Americanos Que están trabajando ya De Lluepa Ahora viene Estatoil de Noruega Que ya pidió un área Total de Francia Que van a perforar En tierra Van a hacer trabajo De perforación En tierra ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sea mucho más costoso Lo de la plataforma Claro Eso es lo otro Son inversiones De algunos millones de dólares Pero no la magnitud Que tienen los trabajos En la plataforma ¿Y cuál es la parte? ¿Y eso en cuánto tiempo Se podría definir? Bueno hay cuatro años Tres o cuatro años Tres o cuatro años Ahora Una cosa Para que la gente Para que entendamos todos Si se encuentra petróleo Si se ve que es rentable Que se puede explotar ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es la participación Del privado? Por ejemplo En este caso Bueno Vamos a Por ejemplo A repasar Cómo están establecidos Los contratos Que hicimos En la plataforma marítima Vamos a suponer Que el petróleo Vale 100 dólares Encontramos petróleo Y empezamos a producirlo Y el barril Vale 100 dólares De esos 100 dólares Unos 33 dólares Un tercio Es para cubrir Los costos de producción Y para que el privado Que hizo la inversión a riesgo Recupere lo que Lo que invirtió Y lo que gastó O sea Se supone que Un tercio del precio Del barril Cubre Todos los costos de producción O sea Las plataformas Los barcos Los ductos El transporte Todo eso Se cubre desde ahí ¿Eso es por un periodo De tiempo De producción? Son adjudicaciones Por 30 años El otro tercio Es Pago directo Que le tiene que hacer Al Estado La empresa Y el otro tercio Es La ganancia Que queda Para el operador Y el operador Es El privado Y ANCAP Porque ahí El día que Cualquiera de las empresas Encuentre el petróleo Tiene que venir ANCAP Y decir Bueno Encontré Lo voy a producir Y le tiene que ofrecer ANCAP Una sociedad Se conforma Una empresa mixta Entre el privado Y ANCAP Y ahí ANCAP participa Ahí sí ¿En qué porcentaje En un porcentaje Que se establece? Ah En cada caso En cada caso ANCAP Tiene derecho A elegir el porcentaje Y el Estado Se garantiza Un tercio Sí Seguro Más la ganancia De la participación De ANCAP En ese negocio O sea ANCAP El Estado Va en el tercio Y va en La parte que tenga ANCAP En la utilidad De su parte ¿Hay límites Para la conformación De esa sociedad? ¿Qué porcentaje? Sí Hay un porcentaje Puedes llegar a ser Hasta la mitad Hasta la mitad ¿Raúl? No, te iba a preguntar Con respecto A los acuerdos Si está establecido Algo con respecto A de qué manera Se extrae El petróleo Por esto que hablábamos Del fracking Que es lo que Planteaba el diputado Berri Ya había planteado El senador Borra Berri De que no está Establecido en los acuerdos Si el fracking Es o no Una metodología Apropiada Para hacerlo Todo lo que estamos Haciendo Está coordinado Previamente Con la dinama O sea Cualquier perforación Que se va a hacer En la En el onshore Digamos En tierra Como lo que estamos Haciendo en la plataforma Se coordina previamente Con la dinama Las perforaciones Que estamos haciendo Están categorizadas Como A Por la dinama O sea Que no requieren Un estudio De impacto ambiental Previo De todas maneras Se han establecido Algunos manuales De procedimiento Por ejemplo Debe haber una piscina Para el almacenamiento De los lodos Que se extrae Porque la perforación Esa Como se hace Con un taladro Que se usa Mucha agua Va sacando Una cantidad De material Hay que depositar Ese material En una piscina Se establece Piscinas de contención Para eso O sea Hay procedimientos Que la dinama Ha exigido Para cada una De las perforaciones Que estamos haciendo En tierra Así como Procedimientos Para lo que estamos Haciendo En la plataforma Marítima Que ahí Lo que hicimos Fue tomar Los manuales De procedimientos Internacionales Que hay Para el trabajo Eso es para esta etapa De investigación A ver si hay Después La preocupación Que hay con el fracking Hasta este momento Nosotros O sea El fracking No es una técnica Que nosotros Estemos utilizando Hay un proyecto Que quiere prohibir El fracking Nosotros no estamos De acuerdo Con que haya Una prohibición De fracking Si es una moratoria Hasta que haya Estudios Concluyentes A nivel científico Que es una prohibición Lo que pasa Que sería una señal Tremenda Para cualquier empresa Porque ¿Qué pasa? El fracking Es un procedimiento Que se utiliza Habitualmente En la industria petrolera Aún para La extracción De petróleo convencional O sea A veces te encontrás Con un determinado lugar Donde necesariamente Tenés que aplicar Técnicas de ruptura De piedra Que es eso Que es la fractura Esa Entonces Lo que sí Creamos Y me parece Que es muy bueno Es que se creó Un grupo A nivel De la DINAMA ANCAP Y el Ministerio de Industria Para hacer Una especie De observatorio De las mejores prácticas A nivel internacional Relacionadas con el fracking Nosotros no lo estamos usando Ni está previsto Que se use En los próximos años El fracking Pero sí El descartarlo Sería una mala señal Sería una mala señal Y creemos Que hay que mirar Cuáles son Los mejores procedimientos A nivel internacional Raúl ¿Y qué pasa Porque vos hablabas De ansiedad ¿Qué pasa con la gente De Pepe Nuñez? Porque cuando yo fui ahí Había como una cosa De este Bueno Papá que nos hacemos ricos Y la verdad Que es un pueblo Muy chico Donde no tenían Luz eléctrica Cuando yo fui Este No sé si eso Va a cambiar ahora Era una idea Que estaba planteando En ese momento ¿Cómo manejan La ansiedad Con esa gente? Bueno Obviamente que sí Porque era Es un Pepe Nuñez Es un lugar Este Es un caserío ¿Cuánta gente vive? Es un caserío Y hay unas 20 familias Nada más 20 familias Porque había Creo que había 40 y pico de familias Y después hubo mucha gente Que emigró Hay una cantidad De casas vacías Y ahora vuelve Los técnicos No tuvieron problema No, muchas gracias Los técnicos No tuvieron problema Para alquilar Pero vos Ya has ido ahí Más de una vez Yo he ido Y no fui una sola vez Pero vamos Vamos a poner este Más de una vez Mientras Sigue el tema De la búsqueda Y todo eso Que lleva tiempo Hay que importarlo Y al importarlo Los precios oscilan Ahora con los combustibles No hay que hacer Nenún ajuste Ahora que subió Un poquito el dólar No, porque en realidad Nosotros tuvimos Primero estuvimos Muy desfasados Cuando hubo un momento Que no nos dejaban Subir el precio Sí, claro Después cuando Cuando hicimos El último ajuste Quedamos como adelantados A la situación Que vino después Entonces ahora estamos Prácticamente alineados Tanto con el valor Del dólar Como con el valor Del petróleo A nivel internacional Entonces no No hay necesidad De modificar los precios Porque estamos Justo ahora Estamos bien Estamos alineados ¿Ustedes han evaluado En el gobierno ¿Qué impacto puede tener En la matriz productiva? Digo, tener petróleo En el país O por ejemplo En ANCAP Sí, nosotros estamos Haciendo un estudio ANCAP tiene Definido un plan estratégico Que se va revisando Y ahora lo estamos revisando Con una asistencia externa Incluso Con un plan 2030 Digamos O sea Eso que en realidad Propuse a nivel Para afuera También lo planteé adentro Decir, bueno Definamos Trabajemos En la idea De qué ANCAP Queremos tener En el año 2030 Y cómo Qué hay que hacer Y qué pasa Si hay determinadas cosas Que se pueden dar El impacto De la producción petrolera Tiene un impacto enorme Si tuviéramos La suerte De poder tener Yacimientos productivos Sobre El producto del país O sea Prácticamente estamos En una multiplicación Muy fuerte Del producto No de aumento Sino multiplicación Del producto Entonces Estamos analizando Aún con Estudios muy conservadores Digamos De cuáles podrían ser Los volúmenes De producción Y todo El impacto que tiene Sobre la economía Es tremendo Porque los costos Son bajos De producción Son relativamente bajos Al lado de Los precios de venta Del barril A nivel internacional Entonces acá tenés Un equilibrio Entre Que dejas de comprar Dos mil y pico Dos mil quinientos Millones de dólares Que hoy estamos comprando De producto al exterior De petróleo Y derivados Y además de eso Que dejas de hacer Ese gasto Tenés un incremento Por ventas al exterior Que te cambia La producción Pesa mucho En exportadores Nos sirvan para instalar Una planta De gas Por eso Punta de Sallago Y toda esa Ruta Infraestructura Que está montada ahí Raúl y justo en este momento Con todas esas cosas De un cap Te vas a un cap Ya tenés la fecha De la renuncia Pero te llaman Si llegan a encontrar Si sale el chorro Si sale el chorro Te llaman Ah volvé Volvé Sí Te llaman Por lo menos para la foto De ver todas las Las historietas de Luke y Luke Hay un teléfono rojo No me acuerdo Hay teléfono rojo Ahí va Petróleo sangriente No lo que ¿Quién va En el lugar tuyo en cap? No, no está definido No está definido Pero el presidente Es muy de El que deja el cargo Sugiere Hasta cuando te echa Te pide que sugiera No, en serio O sea que en tu casa Y a veces no te echan Hasta que no conseguimos Claro Acá tenés un límite Por la constitución Que te tenés que ir Sí Lo que pasa es que Sí, yo tengo previsto Que me voy Alrededor del 20 de octubre En realidad Si uno mira Los elementos Más importantes De lo que queríamos hacer Porque se van a cumplir Prácticamente nueve años De que estoy al frente De ANGAP Entonces Tenemos La exploración petrolera avanzada Ahora ya estamos preparando La tercera ronda Con inversiones multimillonarias En la plataforma marítima Tenemos El programa de biocombustibles Avanzado Estamos yendo Hacia una mezcla De un 10% De biocombustibles Con cuatro plantas De producción de biocombustibles Y un volumen enorme De producción de alimento Tenemos una reconversión total De la industria del cemento Con las dos modernizaciones De las plantas De Paysandú Y de Minas Y la nueva planta De 33 Todo eso está encaminado Con una planta De cala Además en 33 Tenemos La planta De sulfurizadora Terminada Que la vamos a inaugurar Ahora a fin de mes En la refinería ¿Viene Cristina? Sí, viene Cristina Y la planta Regasificadora Adjudicada Iniciando la construcción Por lo tanto Nosotros consideramos Que La última que dijiste ¿Dónde es? La regasificadora Ah, la planta La planta De punta de Sallau Que queda Ahora estamos terminando De redactar el borrador De acuerdo con GDF Suez Para poder Iniciar la construcción Por lo tanto Siento que Lo más importante Que había para hacer Está prácticamente Hecho Hay Obviamente Que es una empresa Que necesita siempre Inversión Y que va Va más Pero nosotros Todo eso quedó encaminado Esta situación No estaba planteada así En el periodo electoral anterior Cuando Pepe un día vino A decirme Vamos A la campaña Y yo dije No puedo salir ahora De ANCAP Está todo Por hacer En aquel momento Estoy hablando De las últimas elecciones Quedaba una cantidad De cosas para hacer Y yo no fui A la campaña electoral Me quedé en la gestión Hoy siento Que Hemos avanzado Lo suficiente Como para poder Dar el paso Ahora sí De salir A hacer A la actividad política Y bueno En realidad Ahora ya estoy Tremendamente motivado También con eso Pienso que Es como un desafío Sí, es un desafío ¿Y dónde va a estar Sendik? No, no sé Después vos me llamás A casa Después de octubre Me invitan Y vengo Y les cuento No, pero si hablamos Desde el punto de vista Como si fuera un trabajo Si vos Te gusta el trabajo De ministro Te gusta el trabajo De Parlamentario De senador Te gusta el trabajo Cuando seas grande No, está claro Que vas Digo Vos tenés tu proyecto Político El grupo tuyo Compromiso Frente Amplista 711 Digo Y se va a constituir En un grupo Para tener una lista Al Senado Y vos sos cabeza De la lista Al Senado Es obvio El tema es ¿Dónde te gusta más? Porque estás acostumbrado Hacía nueve años En un cargo ejecutivo El parlamento Es muy distinto Sí Yo estuve en el parlamento Hay mucho trabajo Parlamentario Que es interesante El de las comisiones Es un trabajo Muy interesante Pero No lo Este No se lo voy a decir Porque ustedes Pueden sacar esto al aire No Está la vice Me hacen creer Que estamos en la mesa De reacción Pero después están en el aire No, está la vice Está la intendencia Pero A vos lo que te importa Es un trabajo más de largo plazo Más ejecutivo Cuando estás haciendo El trabajo ejecutivo Es muy lindo Puede sentir El trabajo de la ANCAP Es un trabajo Tiene un nivel de adrenalina Permanente O sea, ANCAP Es un grupo económico Que factura 12 millones de dólares Por día En un conjunto De 20 empresas Que desarrollan Actividades de todo tipo Entonces Nosotros tenemos Un nivel De exigencia Tan grande En la gestión diaria Que no hay Forma No hay forma De apagar el teléfono No hay forma De O sea, eso Obviamente Pese a todos los reclamos De tu mujer De tus amigos El teléfono Tiene que estar prendido Porque en ANCAP Pasan cosas Todo el día De día y de noche Entonces Nosotros Ese nivel de adrenalina Estoy seguro Que lo voy a extrañar Digamos Porque Hace ya O nueve años Depende Y a nivel Del Frente Empleo Más allá De lo que son Alianzas políticas De lo que es la izquierda ¿Cuáles son Las figuras políticas Con las cuales Vos te sentís cómodo Pensando Cosas en común Digo Uno sabe que hay alianzas Que no se pueden hacer Y hay otras que ya están hechas Pero yo te digo Pensando En la izquierda Mucho se habla de Tienes tres figuras Son las más populares Del país Y todo Porque claro 75, 80 años O sea Hay un tema De edad que es complicado ¿No? Diológico Claro Tabaré Vázquez Llega Al 2015 Con 75 años Si se asume Se va con 80 Claro Entonces Y todo el mundo Habla de la cuestión General Nacional Y hay distintos grupos Pero con cuáles ¿Dónde ves vasos comunicantes De dirigentes? Sintonía Ayer hicimos La reunión De propuesta Uruguay 2030 Y Yo me siento Con posibilidades De establecer Vasos comunicantes Con gente Incluso Con mucha gente De adentro Y de afuera Del Frente Amplio Si ustedes Ven La forma Que nos hemos relacionado Y El tipo de convocatoria Que hemos hecho Para pensar En el Uruguay Hacia adelante No hemos No nos hemos Ceñido A barreras Partidarias O Creemos Al revés Que Hay que abrir Y Establecer Vasos comunicantes Con Todo el sistema Político Y con toda la sociedad También Ayer En esto Están los empresarios Están los representantes De los trabajadores Hay Ha estado Yo que sé Hasta Gonzalo Este El cura famoso Este que tenemos Gonzalo Emilius Que somos amigos Y tenemos muy buena relación Y gente Este Deportistas O sea Creo que hay que Establecer un Vaso comunicante Con toda la sociedad Para lo que tenemos Que hacer para adelante Que es un desafío enorme Que es alcanzar El desarrollo Un país que Duplicó su producto En lo que va De este siglo Prácticamente En 8 años El Uruguay Duplicó su producto Porque Empezamos el siglo Más o menos Tuvimos una caída 2002-2003 Y después Ahora duplicamos El producto En lo que va De este siglo Si nosotros Seguimos Trabajando Y logramos Volver a duplicar El producto En los próximos años Estamos con un producto Prácticamente De un país desarrollado Entonces Tenemos mucho Para reflexionar Y establecer Vasos comunicantes Que nos permitan Pensar Que Uruguay Queremos tener Yo iba Por otro lado De la pregunta Pero ahora que decís eso A uno le gusta Escuchar De clima de acuerdos Y ahora ve que hay Mucha Todavía no empezó De lleno La campaña electoral Que choques Que duro Uno contra el otro El propio gobierno No lo ves como enojado Vos que tenés Una relación afectuosa Con el presidente El Pepe enojado Algún ministro Que sale O sea No hay mucha Dispación De distintos lados A veces Yo creo que Si nosotros Logramos poner Sobre la mesa Estos temas De largo plazo Que son los temas Efectivamente importantes Creo que es posible Lograr Acuerdos Y trabajar Obviamente Que va a haber Matices Y diferencias Que siempre Yo incluso digo El otro día Cuando inauguramos La planta de biodiesel Yo agrade Que todo el proyecto De biocombustible Tuvo apoyos Y tuvo discrepancias Y críticas Y alguna de ellas Muy dura Y yo las agradezco Yo he agradecido Porque me parece Que cuando hay crítica Y cuestionamientos Te ayuda a avanzar Y a corregir Entonces Si uno está firme Y seguro Hacia donde tiene que caminar Todo lo que haya De cuestionamiento Y de crítica Te ayuda a corregir Lo que estás haciendo Porque lo que hacemos No es perfecto Tiene falla Incluso yo creo Que estos años de gobierno De alguna manera Nos dejaron al desnudo En todo lo que sabíamos hacer Y podíamos hacer Y el país está mejor Pero también Dejan al desnudo Cosas que no sabíamos hacer Y no es un drama Porque son pocos años de gobierno Hay que resolverlo ¿Por qué cuesta tanto Establecer acuerdos Por ejemplo En la educación A nivel político general O se acuerda Y después se rompe Mismo dentro de la interna Del partido O con los sindicatos Con los gremios El tema es Ese tema de la educación Para mí es el tema Más importante Que tenemos que resolver Más importante Que conseguir Petróleo en PP Realmente Es mucho más importante Pero a uno Le da esa sensación Que no se avanza Se da como una sensación De resignación Es imposible Hay cosas a las que Todos podríamos estar De acuerdo Yo creo que hay que Recurrir a la sociedad La alianza Tiene que ser con toda la sociedad Para resolver El tema de la educación Se necesita Que los padres jueguen Que la familia juegue Que los sindicatos jueguen Que el sistema político juegue Que los empresarios Creo que hay que establecer Una alianza Entre toda la sociedad Para poner sobre la mesa De verdad El tema de la educación Y no No si el baño se llueve Hay que poner arriba De la mesa El contenido de la educación El tema es que pasa Mucho tiempo Ya pasaron Ya venimos con un atraso De 20 años La relación con los sindicatos Está grave También Raúl Vos habías hablado Y uno ve Y digo Claro Cuando te dicen Y ganamos tanto Y los reclamos Parecen lógicos Pero la situación Yo que sé No sé Yo miraba un hospital Vilar de Vó ocupado Tienen derecho Pero hay una situación Que está complicada Y después de un aumento Salarial fuerte Que han tenido Los trabajadores Uno sabe Que eso no es proyectable Hago una broma Y digo ¿Cómo será que hasta A mi hija Que no le gusta ir a clase Está caliente Porque no tiene clase? Que le gusta faltar al liceo Pero Esa es la realidad O sea Hay Demasiado Demasiado Porque Además Un poco injusto Porque La mayoría De los muchachos Que van a los liceos públicos Hace Tuvieron casi un mes Que no tuvieron clase Y Cualquiera Que puede pagar Un colegio privado No tuvo ninguna dificultad Es un problema La educación Que tendría que integrar En realidad Es un problema Porque Como que Segrega todavía más La mayoría Debería unir Cuando renuncies A ANCAP Y ya Constitucionalmente Estás más abierto Te invitamos a hablar De política Sí Ahí sí Todo esto que hablamos No es política Esto no No Pero digo Y lo otro También digo Unice a ANCAP No le pedimos Pero para la camiseta Del equipo Para jugar Nostro a los camarógrafos Pepe Núñez No me pasen los camarógrafos Ya me lo pidieron Ya te pidieron No Petróleo Pepe Núñez Sí ¿Jugás? Corra Yo corro Corrés Pero ¿Jugás al fútbol? Fútbol No, no juego No, corrés Y remás también ¿No? Che Y en la campaña Vamos a ver que remás A Urrutia Lo No 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 Gracias por ver el video.